Somos lo que aprendemos, lo que amamos, somos lo que pensamos, lo que hacemos. Estamos hechos de la materia de nuestros sueños. Somos lo que leemos, somos lo que hacemos cuando nadie nos ve, somos lo que creemos o lo que dejamos de creer. Somos todo lo que sentimos. Inspira tu esencia. Método de Rose. Alta performance. Método de Rose. Método de Rose.